Hola, soy Kis, bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox en mi restaurante Aunque no lo parezca, así se llama el juego Bueno, os voy a enseñar un poco cómo es mi restaurante Empecé a jugar hace nada, así que no tengo todo súper avanzado Pero quiero enseñar un poco cómo va la cosa A ver, está abierto Y bueno, yo lo que tengo es mucha silla y mucha mesa para que me vengan muchos clientes Y poder ganar mucho dinero Vale, por aquí ya hay cuatro, cuatro, bueno hay mesas vacías Luego está esto de la barra, por si alguno quiere estar por aquí Y luego tengo aquí a los pobres cocineros encerrados, pero bueno Y luego los camareros van atravesando esto y ya No sé si podría hacer algo, porque ya tengo como... ¿Cuántos tengo? Tengo seis camareros y cuatro cocineros Entonces ya pueden hacer el trabajo bastante bien Mira, este llego yo Vale, pues yo creo que lo que voy a hacer va a ser ir a... A... ¿Cómo se llama? No, no puedo... A decorar la segunda planta, porque me la compré hace un ratito y no he hecho nada A ver, ¿Cómo hago? Creo que aquí también tendría que poner mesas, cocina y de todo Porque el de abajo no sirve Y contratar también a... Aquí a los mismos Bueno, a otros O cómo va la cosa No sé, no tengo ni idea Bueno, pues vamos a ver Tengo algún mueble Ahora vamos a descubrir todo Tengo una mini cocina Vale, pues me sirve Y... A ver, ¿Dónde la pongo? No sé si ponerlo en el centro ¿Dónde? No, en el centro Es que ya lo tengo abajo ¿Aquí dónde lo podría poner? En una esquina No sé Ay, no tengo ni idea Me voy a... Voy a ver... Más restaurantes para copiar ¡Wow! Eso... Eso... ¿Eso qué es? Seis plantas Yo... Yo voy para allá, ¿eh? Yo voy, pero vamos y voy Después sigo con lo mío Vamos para allá Porque... Yo necesito ver eso Nunca... Nunca había visto algo igual A ver Vale Eh... Es visible, ¿no? Este... Yo decía que había puesto muchas mesas Y yo que decía... Vale, me ha dado laja al entrar Yo que decía que tenía muchas mesas Ayuda A ver ¿Cómo voy a la segunda planta? Alguien me lo explica ¿Quién era la segunda planta? No puedo ¡No puedo! Pues no se pudo Ah, ¿aquí puedo? No, esto es para la mía Mal, mal todo Bueno, pues lo vemos desde fuera Ya no puedo salir Vale, vale Ah, son todas iguales Vale Mucha vez no hay mucha silla Después decía yo de mí Vale, me voy a ir a... A comprar Porque... Creo que no tengo... Eh... ¿Cómo se llama? Ah, pues sí, sí tengo Bueno, pues no voy a comprar Vale, vamos a ver Ah, sí Yo iba por ideas Pero es que en todos los restaurantes estoy viendo sillas o mesas y poco más Vale, yo creo que les voy a dejar poco sitio para moverse y voy a hacer mucho... Y voy a... Y voy a poner muchas mesas y muchas sillas A ver si así consigo mucho dinero Les voy a quitarme una cosa de estas porque creo que no la necesitan Y así ya lo pongo yo arriba Ay, no, esto está mal puesto Nah Esto no puede ser posible A ver, ¿dónde está? Vale Así Correctísimo Vámonos para acá A la planta 2 Y... Y... Vale, ya sé cómo lo voy a hacer No va a quedar bonito Pero va a atraer a muchos clientes No sé cómo irá la cosa Porque nunca he tenido segunda planta Así que... Ahora... Experiment... Experimentamos ¡Oh, oh, 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 oh A este... A este paso no lo... No, no, no lo hago A ver Ahí ya te atiendo Mmm... Yo voy a estar atenta Porque este señor me da mucho más dinero Pues también dicen que si lo atiendes rápido Pueden venir más Entonces Pues esperemos que sea cierto Me lo dijo el sudamín de Discord Vale, yo iba a recoger Vale, ya está comiendo Ay, yo quería poner por aquí un suelo de estos Y... Y no sé Que llevase a las mesas Pero no sé No lo puse todavía No sé por qué Vale Subí de nivel Me dan dos platos nuevos Un cocinero y un camarero nuevo Que pueda desbloquear Este chico ya terminó Me voy a llevar los platos ¡Oh! ¡430! La última vez me dio... Eh... ¡270! ¡Uh! Creo que no lo han atendido lento, eh Porque ya tengo bastantes camareros Vale, ya está medio lleno el restaurante Así que yo me voy Ya sí que sí a decorar Para que no quede tan mal Bueno, va a quedar mal igual Pero no tan mal Vale, esperad Lo estoy haciendo muy mal Claro, pero esto de esquina... Bueno, da igual Eh... Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Y por aquí Que entren y salgan los camareros Si quieren O que tomen esto Aunque no hace falta Porque atraviesan las cosas estas Pero igual Ya está Hermoso En verdad, ¿no? Pero Eh... Servirá Espero que sí Vale, por aquí una mesa aleatoria Con sillas blancas Porque son las únicas que tengo Y... Y... Y así hacemos algo muy raro Vale ¿Y cómo hago para que vengan clientes arriba? Que pueden irse para abajo o para arriba O... O no... No lo estoy entendiendo A ver Creo que los camareros ya subieron O suben ¿Se están yendo todos para arriba? Pues va a ser que sí Vale Los camareros y... Vale Todos se van para arriba Yo no estoy entendiendo nada Esta chica también se va para arriba Ay no Esto se queda aquí Pero ahora no hay cocineros Vale, vale Yo la verdad no estoy entendiendo nada Creo que van subiendo y bajando Aquí ya se queda un... Cocinero Y los camareros van subiendo y bajando Y los cocineros igual Depende de si hacen falta o no Bueno, aquí están Se ha quedado... Quieto Trae la comida de abajo Decorada es esta planta Súper aleatorio Todo y súper... No sé Y muy puesto por poner La decoraré mejor Ya fuera de cámaras Cuando... No sé Consiga más dinero Y vea de todo Y vea que muebles poner Cómo decorar la cocina Y todo Pues a ver si la chica termina Y lo termino Ahora me voy A la planta 1 Y ya nos vamos a... Ya vamos a estar aquí el resto del vídeo Porque esto ya está un poquito mejor decorado No está terminado todo Pero... Pues bueno Clientes hay Y... Y algo se hace A ver, os explico un poco de qué va el juego Por si no tenéis ni idea Y habéis estado viendo el vídeo Diciendo qué hace No lo entiendo Bueno Pues trata de que tienes un restaurante Puedes contratar a cocineros y camareros Para que sientan a clientes Estos hagan la comida y todo Y ya está Pues si pones sillas y mesas Van entrando clientes Cuando tienes abierto Y puedes decorar Y... Y hacer más grande tu restaurante Para ir ganando más dinero Poder contratar a más gente Decorar más Hacer más plantas No sé Lo que sea Vale Ya os atiendo Y bueno Aquí está la tienda Esto estaba así de vacío hace un rato Creo que sí Pero no sé Bueno Aquí están Una silla y una mesa Que cuestan mucho dinero Y que si las pones juntas Traen a clientes VIPs Y si solo está Y si no están juntas Pues tienen un 20% de porcentaje A ver Y aquí para poner plantas Bueno Y un árbol de dinero Y ya está No hay mucho más En la tienda Aquí para fregar los platos Para cocinar Yo creo que me vuelvo al restaurante Y mi dinero va subiendo solo ya Antes no Porque tenía que recoger yo las cosas Pero ya Pues lo hacen Mis La gente que contraté Y suben de nivel solos Trabajando Y ya Y van mejorando Sus habilidades Y cambian de aspecto Los camareros Al llegar al nivel 20 Los cocineros Creo que Ah bueno Sí Este me ha cambiado A ver Que lo mire Bueno Aquí salen todos iguales Aquí no salen cambiados De aspecto Vale A ver Una mesa Vale Ya me ganaron Perfecto Yo voy a fregar platos Bueno a llevar platos Vale Voy a llevar un plato Esto A donde va A este señor de aquí Pues ya te llevo tu plato Y bueno Si queréis Podéis probar El juego Siempre está el nombre del juego En la descripción del vídeo Que diga En el título del vídeo Y lo digan en salud Por si os interesan Los juegos que juego O lo que sea Pues ahí los tenéis Y nada Creo que ya voy a dejar Por aquí el vídeo Os atiendo yo Espero que os haya gustado Si es así No olvides suscribirte Dejarme un gran like Y un comentario Recuerda que en la descripción Del vídeo Dejo links a mis redes sociales A mi perfil de Roblox A mi grupo de Roblox Discord Y canal de Twitch Ahora sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!